Música Bueno, la primera persona que me habló acerca de Creoví fue mi psicólogo. Él siempre retándome a ser mejor, a llegar más lejos, a prepararme de una mejor forma. Y él es el psicólogo también de fuerzas básicas de un equipo de la ciudad. Y me invitó al entrenamiento, me metió al vestidor y me dijo, mira, esta cabina te va a ayudar a rendir mejor, esta cabina cuando estás cansado también te ayuda a recuperarte de una forma más rápida. Y sin duda dije, lo voy a buscar, voy a ver la manera de yo también poder tener estos tratamientos. Y bueno, gracias a Dios pues ya hoy en día lo estamos probando. Entrenamos dos veces al día, en total casi son ocho horas de entrenamiento. Y después de mi entrenamiento de la mañana es donde más lo necesito, donde cuando salgo veo que por la tarde estoy en una mejor forma. Recuerdo bien la primera vez que la utilicé. Yo venía de unas vacaciones, de un fin de semana de vacaciones, pero a mí me gusta siempre, mis vacaciones es estar en la aventura, es no descanso prácticamente, venía de una laguna. Y recuerdo que me tocaba en la tarde un entrenamiento pesado. Y yo venía con el miedo de estar listo. Me sentía cansado, te soy sincero, me sentía cansado de mis piernas y justo estaba pasando por un proceso que tenía un clavado que no estaba saliendo como yo quería y me costaba un poquito en el brinco principalmente, en la explosividad. Me metí a la cabina como a las 12 del día después del entrenamiento de la mañana y en la tarde a las 4 y media que empezamos, empiezo a calentar, todo bien. Empezaba a calentar y me sentía ligero, me sentía como si hubiera descansado todo el fin de semana. Y justo este clavado fue como mi prueba, mi examen o el examen de Creoví. Me salió bien y ahí fue donde dije, claro que funcionó, claro que me va a dar resultados. Nosotros tenemos una meta ya a mediano plazo que es estar en Tokio y buscar otras medallas olímpicas y lo que importa en este proceso hoy en día creo que es llegar de la mejor forma. ¿Y qué te puedo decir? Es aquí donde entra Creoví, donde nos va a ayudar a que nuestro desempeño dure más. A lo mejor si yo pensaba retirarme después de cuatro Juegos Olímpicos, es por qué no imaginar y soñar que gracias a esta tecnología y gracias a todo este beneficio en nuestro cuerpo podemos alargar nuestra carrera y nosotros seguir soñando, seguir ganando para nosotros y también seguir ganando para nuestro país. Claro, claro que hay un antes y un después al usar la cabina. Si con un día me di cuenta de ese funcionamiento, ahora que lo uso día con día veo que puedo rendir mejor. Simplemente de verdad agradecer por el apoyo. Nosotros, nuestra mejor forma de agradecer es demostrándoselos en cada competencia, ganando esos primeros lugares siempre para el país y de verdad, gracias por confiar en el deporte amateur, en el deporte olímpico y estoy seguro que vamos a ver resultados. Y sumando que los mexicanos siempre somos de que tenemos los pantalones bien puestos, más la ayuda de la tecnología, estoy seguro que van a venir mejores cosas. Muchas gracias Creoví.